Saludos cordiales. Damos inicio a la unidad número 1 de la materia Herramientas Web para la Ciencia y la Tecnología. El tema a desarrollar es el uso básico del computador. En el aula encontrarás la biblioteca virtual con todos los contenidos que te permitirán desarrollar sus actividades. No olvides dejar tus dudas.